Hola, ¿qué tal? El Instituto Nacional Electoral en Aguascalientes gastaría alrededor de 40 millones de pesos en la elección de presidentes municipales de esta entidad para el 2019. La organización de la elección corresponde al Instituto Estatal Electoral y el INE otorgará capacitaciones, elaborará la lista nominal de electores, ubicación de casillas, padrón electoral, insaculación, notificación, capacitación, mecanismos de recolección, monitoreos de radio y televisión, programas de resultados electorales preliminares. El INE participa en el Sistema Nacional Electoral obligado por el artículo 41 constitucional.